Corazones, les hago videito antes del despedida, aprovechando que mi globo sigue desconchimflado, apenas lo van a armar, pero vean que bonito, este es el festival internacional del globo, el león, llegan a poner hasta 200 globos por año, no se lo pueden perder. Este año tuve la oportunidad de ser embajadora del festival internacional del globo de león en su presentación número 17 y fue una experiencia increíble. Este evento dura cuatro días, lo que es viernes, sábado, domingo y lunes, este año es del 16 al 19 de noviembre y son todas las mañanas, hay que madrugar. ¡No nada más! Así es como empieza esto. ¡Pero cómo no compadre! ¡Qué bonita! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Estamos con el agua! ¡Vamos! ¡Vamos con el agua! ¡Vamos con el agua! ¡Muy cool! ¡Ay, no mames! ¡Está increíble! ¡Uy, no! ¡Se va a ser tocar el agua! Así es como empezamos a bajar a un ladito de las casas ya. ¡No me estoy de gente! ¡Vieron! y así van aterrizando por todo león no hay realmente mucho control de aterrizaje porque todo depende de los vientos pero si se puede intentar controlar el asunto sin embargo fíjense, literal están por doquier hay unos hasta allá acabó la experiencia del globo les voy a decir fue mucho más bonito de lo que imaginaba es una tranquilidad increíble, vas por arriba no hay viento, yo pensé que no iba a poder hacer videos porque iba a haber mucho aire y realmente no había nada de aire obviamente se escucha el ruido del fuego pero fue una experiencia increíble realmente nada más pueden llevar una o dos personas y estas personas generalmente son o gente de prensa o gente de los patrocinadores o las mismas personas que vienen con los pilotos entonces ya no se venden como tal vuelos para que más personas puedan subir sin embargo venir a verlos estar aquí paradita abajo y ver como están volando alrededor de ti sigue siendo divino si quieres volar como tripulante el siguiente año puedes checar en su página festivaldelglobo.com.mx las convocatorias para que puedas ser un voluntario tripulante en el 2019 el festival del globo se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre otro día más del maravilloso festival internacional del globo lo vean, dar respeto wow miren les comparto tantito como está el business por aquí y es que has de cuenta que la entrada al FIG está en 100 pesos pero si tú sales por cualquier motivo o razón y tienes que volver a regresar en la noche vuelves a pagar otros 100 pesos entonces tú tienes la opción de poderte acampar en esta zona que es pues todo el parque donde se lleva a cabo el evento hay una zona de campis hay dos tipos para jóvenes para aquí los chavos como nosotros y para los que ya vienen en familia quieren un poquito más de tranquilidad etc hace tres años yo estuve en el de los jóvenes y la neta sí me sentí súper ruca porque yo ya los quería callar ya quería que se relajaran un poco y obviamente todos estaban enloquecidos y emocionados echando la fiesta hasta las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana tenemos que estar viendo los globos entonces bueno eso a mí personalmente no me funcionó tanto se pone muy bueno el ambiente tal vez demasiado bueno y bueno de todas maneras tenemos la opción para los ruquitos también para los que queremos un poquito más de tranquilidad si tú te quedas en zonas de acampados me cansé literal puedes pasar todo el día aquí no hay necesidad de salir porque como pudieron ver hay para comer hay para entretenerte hay puestos hay música en la mañana también hay presentaciones igual y no son artistas principales como los de la noche pero siempre va a haber show así que no está nada mal quedarte aquí todo el día y pues te estás ahorrando lo de 100 pesos de ida 100 pesos de regreso 100 pesos de entrada 100 pesos de acá y la verdad el parque está súper cute porque tiene su laguito tiene su campo o sea la gente está hay de todo hay hasta botargas como por qué no y dejan siempre como que un par de globitos ahí inflados para que tú te tomes la fotito ya que pasó la locura son las 9 de la mañana y es como si nunca hubiera pasado nada ya no hay más globes volando ya la multitud ya se relajó este pedo es como que de 7 de la mañana a 8 de la mañana y es en fa o sea tienes que estar ahí a esa hora hay que ser muy puntuales en la noche hay otra parte del evento que nada más encienden los globos o sea los ponen a su cuenta que así estacionados y les dan la luz entonces se ven preciosos mientras tú te echas tu concierto y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!